Hoy es miércoles 27 de junio, son las 22.30 horas, estamos a una hora y minutos de que concluya la campaña en este proceso electoral. Después habrá veda para toda actividad política hasta el día de la jornada electoral cuando se tiene que votar por este medio, por este vehículo de redes sociales. Llamo, exhorto, doy a conocer a los representantes de la coalición Juntos Haremos Historia, es decir, de los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social en los consejos municipales, en los consejos distritales, porque está en marcha un monumental fraude electoral. Tienen que montar guardias desde hoy, tienen que hacerlo y sobre todo tienen que llevar a cabo un seguimiento de toda la paquetería electoral el día de la jornada. Primero verificar que no se coaccione el voto, que se cuente bien y una vez que concluyan los cómputos en casillas, se traslade la paquetería primero a los consejos municipales y después a los consejos distritales. Quieren alterar los resultados. Es la orden que dio Rafael Moreno Valle. Les quiero decir a los representantes que está en sus manos todo. Todo el proceso electoral corre en sus manos. Así es que los llamo a una actitud responsable. Yo sé que están hechos de lealtad, que están hechos de dignidad y que no van a permitir ningún abuso de parte del moreno vallismo y del gobierno y del poder público estatal. No permitamos más abusos de Rafael Moreno Guadalupe.